Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir, es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas estas cosas déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso perder contigo mi tiempo guardar tus secretos cuidar tus momentos abrazarte esperarte, adorarte tenerte paciencia tu locura es mi ciencia oh no Disfruto de mirar cada movimiento Un vicio que tengo, un gusto valorarte Nunca voy a olvidarte, entregarte mis tiempos No te pasaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Avesarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Avesarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Todo mi tiempo